¿Dónde hay que vacunarse? Ahí. Ahí, ¿qué es usted? Vamos, Tomás, que tú eres valiente, acá está la legión conmigo. Pinche usted con conocimiento y aplazos. Vamos, a ver. Ahí. 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 Si no te has dado todavía. ¿Qué eres? Venga, hombre, que se lo viene a dar. Ay, que le va a dar real. Vamos, vamos, Ramón. Le va a dar. ¿Pero qué le pasa a usted, Ramón? Ya, míralo, míralo. Vamos, vamos, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Señorita, que le asusta a mi compañero. Eso todo.